hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de la neta tv en pleno show francisco el gallo elizalde sufre quemaduras en el rostro el cantante ya lanzó un comunicado oficial de lo que pasó una lanzallamas quemó el rostro de francisco el gallo elizalde mientras ofrecía un concierto en cuquillo jalisco de acuerdo con un comunicado oficial cuando el cantante estaba dando su show a todos los asistentes una de las máquinas de efectos especiales soltó una llama provocándole quemaduras de segundo grado dentro del tabique nasal y el rostro al término del concierto el hermano de valetina elizalde que en paz descanse fue atendido por personal de primeros auxilios al llegar a guadalajara el cantante estuvo en observación y posteriormente fue dado de alta por ahora el intérprete se encuentra en reposo